Y si bien todo tiene que ver con todo, planteamos una especie de paréntesis relax para hablar un poco de deporte que también estará vinculado al coronavirus, pero que tiene por ahí una vueltita de tuerca un poco más simpática y más tranquila, más amable dentro de este momento y de este contexto. ¿Cómo estás Lucho? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Saludos a la estancia y acá continuamos en esta cuarentena casa pero tratando de aportar el buen trabajo y tratando también de darle el lado deportivo a esta pandemia ya reflejamos algunos deportes que están todavía dudando y no saben cuándo retornarán pero además sabemos que Bahía Blanca tiene muchísimos deportistas y derivados del deporte como entrenadores y preparadores físicos a lo largo del mundo y lo hemos ido repasando durante estas semanas y esta vez es otra ocasión desde otro lugar que por ahora parecería no tan complicado. Bueno y está bueno que podamos tener este contacto porque esto nos brinda un programa de cómo estamos nosotros, cómo están otros y nos deja hacer comparaciones y en algunas salimos ganando, gracias a Dios en la mayoría y en otras no tanto sobre todo cuando hablamos con Europa, la están pasando muy mal allá todavía pero bueno acá es un caso un poquito distinto. Estamos hablando de Venezuela donde se encuentra el preparador físico Christian Lambrecht el ruso Lambrecht conocido en el mundo del básquet local fue preparador físico muchos años de Bahía Básquet y después ya hace un tiempo se ha ido a Venezuela donde con Fernando Duró como entrenador forma parte del cuerpo técnico de la selección de ese país que iba a tener este año el repechaje en Lituania para ver si podía ir a los Juegos Olímpicos pero que se ha postregado un año. Bueno, pero llega según datos oficiales del régimen chavista y del gobierno de Maduro. Digo esto porque para contextualizarlo pero no tendría según estos datos oficiales más de 200 casos confirmados. Bueno, habrá que abordar y ver si es tan real. Por lo que nos dice Lambrecht no estaría muy alejejado de la realidad de sus números porque la situación es totalmente diferente. Esto decía el hombre de la ciudad preparador físico Christian Lambrecht. Estoy en Caracas desde hace dos meses exactamente. Nos quedamos acá junto a un grupo de argentinos que es el staff de la selección mayor de Venezuela para llevar adelante un programa para la Federación Venezolana de Baloncesto. Esto se dio inicio luego de haber finalizado la última ventana con Argentina, casualmente, acá en Caracas. Y desde un principio se tomaron medidas estrictas con respecto a seguridad y a medidas de higiene una semana incluso antes de que se declare la cuarentena en Argentina. A partir de ese momento se cerraron todos los comercios, solamente quedan abiertos supermercados y todos aquellos locales que tienen que ver con lo gastronómico y farmacias. Hay controles policiales constantemente en las calles y se puede circular en las mismas hasta las 5 de la tarde. Desde un primer momento también es obligatorio el uso de barbijos, tanto para circular por la calle como así también para ingresar a estos locales que recién mencioné. Con respecto a las cifras, hay cerca de 160 infectados en todo el país y menos de 10 fallecidos, según tengo entendido. Los días a día se pasan en compañía de Bernardo Murphy y Pablo Favarel, con los que vivo en un departamento, en un lugar muy lindo de Caracas.